Música Señores, miren, una familia está denunciando en Higüey, llegó la policía, llegó la fiscalía, hicieron un allanamiento, les rompieron todos sus ajuares, no encontraron nada, y la pregunta del millón sigue siendo y será, ¿y ahora qué va a ocurrir? ¿Quién le va a pagar a esta familia todo lo que le acaban de destruir? Y estos son los detalles. Estamos en una investigación, no podemos dar más informaciones, pero ya nos vamos. Mira el magistrado, el magistrado de aquí. Estamos en medio de una investigación, por ahora no le podemos dar más informaciones, ustedes luego se van a enterar. ¿Qué se encontró? Estamos investigando, señor, más luego le damos información. Son denuncias hechas. Chico, ¿qué es lo que está pasando, chico? No, 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 se vinieron de que hayan aquí. Es un hombre de trabajo, que se ve, está trabajando, chico, veniendo, carácter. ¿Qué fue lo que pasó? Vinieron aquí ellos, no sé, a rebucar ahí. ¿Qué le preguntaban ellos a ustedes? Nada, nada, revisando. ¿Pero por qué ellos vinieron a su casa a revisar? ¿Qué buscan ellos? No sé, no me dijeron, no me dijeron, no me dijeron, no me dijeron. ¿Se le metieron a orden ellos para revisar? Sí, se metieron aquí, las guaguas las revisaron, todo. ¿Todo? Todo. Yo que nunca he fumado. ¿Se llevaron algo? ¿Se llevaron algo? No, no, no. ¿Se presentaron una orden para poder ponerse la venta de la ciudad? Sí, se me la dejaron. Sí, se me la dejaron. Ellos no le decían que buscaban ellos. ¿Qué es que usted trabaja, mi querido? Yo, yo tengo un puesto de cerveza y cigarrillo por mayor. ¿Y cigarrillo por mayor? Sí. ¿Y estos cojines? ¿Ellos entenderán que quizás hay cigarrillos falsificados por acá? ¿Ellos piensan? Sí. ¿Pero le dejaron el dinarito? No, porque no se lo podían llevar si eso no estaba. ¿Y por qué le picaron los cojines? Oh, dije buscando. ¿Pero qué le decían ellos que buscaban? No, nada. ¿Ellos no hablaban? No. ¿Buscando? ¿Buscando en los cojines solamente? Buscando. ¿Se siente preocupado usted? No. ¿Atemorizado por eso? No, yo soy del pueblo. ¿Solamente rompieron esto? Sí. ¿Entraron otra parte de acá? Todos, todos, todos. Lo revisaron, lo vieron, todos. ¿Usted vive su casa acá? No, con mi esposa. ¿Está muy bien? ¿Primera vez usted pasa por este tipo de situación? Sí, primera vez. ¿Primera vez? ¿Isidro Moretta? ¿Ellosamente? ¿Chisto? Sí. ¿Chisto? ¿Todo el mundo lo conoce? Ah, aquí sí. Muchas gracias. Sí. Bueno, muchas gracias, Chisto. Bueno. ¿Has escuchado? ¿Qué fue? ¿Un abuso? De parte de los fiscales y de la justicia. Tirársele a ese hombre aquí. Sí. Bueno, lo que conocemos a Chisto, sabemos que se ha dedicado a tu tiempo a negocios. No, este hombre es un hombre serio. Mira, este hombre lo que vende es cigarrillitos. Este hombre no vende contrabando, porque supuestamente lo que andan buscando es cigarrillos y capital. Chisto no vende cigarrillos y capital. Chisto lo que vende son cigarrillos originales. Oye, ¿qué le parece este llenamiento donde rompieron todos los cojines, saltearon, todo brincaron? Hoy sube mal, andan con un pie de cabra, acabaron con él. Acabaron por allá adentro. ¿Usted te lleva al frente? ¿Esta persona siempre se ha dedicado al trabajo? Este hombre, mire, este hombre es lo último. Este hombre es un buen vecino. Este hombre, todo el tiempo es al trabajo. Ya el hombre, mire cómo está. Este hombre andaba, a veces anda vendiendo sus cigarrillos temblando. Y yo tengo que decirle, te va a caer el motor, ya deja eso, por favor, que yo te voy a llevar la comida. Pero él dice que no, que no se cansa de luchar. Su mujer, que es la profesora Esperanza Chichi. Está en la clínica Sedano. La llevaron para intensivo, una trombosis que le dio. Y ahí ya se la llevaron, la morena ya se la llevó para su casa. Él está solo aquí. Así es que... ¿Usted tiene que una desconsideración? Era un abuso, un abuso. Le hicieron un abuso. La justicia, los fiscales, le hicieron un abuso a ese pobre hombre. Ahora sí, un chivateo. ¿Para qué lo van a chivatear? ¿Qué vende él? No vende nada aquí. ¿Cigarrillo? Mira, en el tanto, los guacales vacíos, que el pobre no ha podido comprar más nunca. Un guacal de cerveza, que eso era lo que él vendía, su cerveza. Aquí le levantaba a las 12, a las 11, a las 10, a las 4 de la mañana lo llamaban. Y él dormiendo a vender su cervecita. Una pareja de esposos le va a narrar a continuación cómo en Gurabito llegaron los individuos fuertemente armados, lo atracaron, lo despojaron de su motocicleta, ella embarazada, le colocaron una pistola en la cabeza y todavía ella está nerviosa. Que sean ellos que le expliquen cómo ocurrieron los hechos. ¿Qué fue lo que les pasó? Ellos nos interceptaron ahí en Gurabito y nos desmontaron a mí a mi esposa de mi motor, nos lo quitaron con una pistola. ¿A qué hora pasa esto? Como a las 10, 15 y 20. ¿En qué andaban ellos? En un motor también. ¿Qué le decían ellos a ustedes? Nada, desmontate, yo no les quería entregar el motor y ahí ellos me encañonaron la esposa a mí y me dijeron, desmontate, rapa a tu madre para no dártelo un tiro. ¿Qué tipo de motocicleta le llevan? Un CG. ¿Qué color? Negro, 200. ¿En cuánto está valorado? Como en 30 mil pesos. ¿Viste alguna patrulla de la policía en ese lugar? No, al instante pasó una patrulla de la policía y yo le dije y ellos le cayeron atrapos y donde ellos doblaron. ¿Primera vez te ocurre esto? No, hace como dos meses me atracan y me quitan el teléfono. ¿En el mismo lugar? No, eso fue en la toalla. ¿La gente que te atracaron estaban encapuchados? No, no estaban encapuchados. Ok, ¿cuál es el nombre tuyo? ¿La cámara de seguridad por ahí, hermano? Más para adelante hay. ¿Y no fue que se levantan bien? Sí, yo vine hoy, por eso aquí pasé y levanté. Dama, ¿a usted qué le decían ellos mientras le estaban apuntando con la pistola? Eso mismo, que nos desmontáramos del motor y si no, no iban a dar un miedo. Me estaban apuntando con el arma. Me imagino que para ti fue un momento difícil. Claro que sí. ¿Tú crees que ellos tenían la intención de dispararle si no le entregaban la motocicleta? Bueno, hubo un momento que sí, que yo pensaba que a él le iban a disparar porque en el momento como que estaba medio dudoso de entregárselo o no. Yo le dije, suéltalo, porque tenían intención de eso. Yo no sé, resistía. ¿Qué le diría a la policía ahora mismo? Que hagan justicia y a ver si aparece y que atrapen a esos ladrones. Físicamente, ¿cómo eran ellos? Eran flacos, morenitos. En la barranquita, varios delincuentes realizaron atracos, se llevaron varios celulares, pero gracias a Dios, ya la policía apresó a uno de los responsables. Dice él que solamente le dieron a guardar lo que se habían robado, pero la policía acaba de recuperar todos los celulares robados y hablamos con el apresado en exclusiva. Él le va a narrar cómo ocurrieron los hechos. ¿Qué es lo que ha pasado contigo? No, no, yo no sé de nada. Primer atraco en mi vida, ¿qué hago? Y yo tampoco dije que participé así, yo no sé. ¿Cuál fue la participación tuya? Mía, guardarle los bultos, lo que me dieron a guardar, eso fue la participación. ¿Cuántos celulares? Habían seis celulares, siete, algo así, pero yo no atraco, a mí lo que me dieron fue a guardar los bultos, yo guardé los bultos, eso fue lo único que yo hice. ¿Tú nunca te has visto envuelto en estos problemas? Gracias papá a Dios, nunca. Primera vez, primera vez que uno tiene un trompezo. ¿Qué tú le dirías a tus amigos que saben que tú trabajas, que tú nunca te has visto en esto? ¿Qué tú siempre has sido? Yo nada más quiero una ayuda, ustedes saben, porque es que uno a veces comete errores que uno no debe cometer, ¿me entiendes? Ustedes saben que somos jóvenes nosotros, y nosotros en realidad tenemos que tirar para adelante, trabajando, sudando, como la gente, sin hacer lo malo. No hagan lo malo, para que no se vean envueltos, como yo estoy ahora mismo. ¿Cómo tú lo conociste a ellos? ¿A ellos? No, 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 fue que me llamaron, me dijeron, ven, vamos para acá arriba, para la Villa Correlli, y ya, eso fue todo. ¿Ese fue solamente tu participación? Sí, yo no, no, no participé, yo no atraqué, yo nada más guardé. Ok, sí. Miren, aquí siempre hemos dicho, no nos vamos a cansar de repetir lo mismo. A los hombres, a las mujeres, a los niños, si usted no sabe utilizar las redes sociales, deje eso. Vuelva de nuevo a los celulares análogos, y usted no se va a encontrar en problemas. compre un celular piperito que solamente usted pueda llamar o recibir llamadas y que usted no tenga acceso a redes sociales. Hay personas que se pasan el día cucuteando buscando en las redes sociales y, como su nombre lo indica, buscando un problema, comprando un problema innecesario. Hay gente que no entiende lo que es un peligro en las redes sociales, se ponen a abrir todo tipo de enlaces, se ponen a conversar, a aceptarle invitaciones por redes sociales a gente que no conocen y desde ahí comienza un gran problema. Los hombres que comienzan, le mandan a una mujer una invitación, aceptan la invitación, terminan emocionándose, terminan motivándose, maturbándose, lograban, desnudos, le ponen al lado una menor de edad que supuestamente el hombre la está violando, comienza la extorsión, que si usted no deposita X cantidad de dinero la vamos a subir a las redes sociales, son los presos de las diferentes cárceles del país que están haciendo eso, le ponen que supuestamente le van a ayudar, que un coronel, que un policía y son las mismas personas. No se meta en eso, suelte eso, que usted no sabe manejar redes sociales, no se ponga a aceptar invitaciones para que no se meta en un problema como le pasó a este señor que le va a narrar cómo acaba de ser estafado, extorsionado, tumbado, con más de 35 mil pesos y él le va a narrar cómo se desarrollaron los hechos. ¿Qué fue lo que pasó? Explique. Después que yo vi un video de llamar y me sé grande, yo te llamo para otra hora, que ya el inversorito va a comenzar a arrancar, como está bien, me prende y me llama. Yo pensaba que la gente iba por trabajo y yo no esperaba nada de eso. Entonces, ¿y qué pasó de ahí? Pues comenzó a llamarme por teléfono, de la policía, todo eso, que eran policías, que me están dando seguimiento, que me entreguen por abuelos y todo eso. Entonces, ellos me pusieron fotos de familia mía a llamar, cogían los números de familia mía, me llamaban de ahí, y llamaban a la familia mía, se hacían pasar por ahí por ahí, a que le deposite dinero. Y yo desesperado, pues no hubiera ningún problema, más allá, depositaba, pensaba que tengo yo que comenzar a trabajar, que pagáis eso. Entonces, en esos videos, ¿qué es que se ve de una foto de usted, la menor? Una foto mía, y yo me tenía, como yo estaba así, y yo lo quise que hice un, yo lo quise que hice en un video conmigo. Y una menor de edad. Pusí una menor ahí, ahí lado. Entonces, ¿por todo, cuántos depositó usted, por todo, todo lo que se recopiló? Todo lo que se recopiló, 35 mil pesos. ¿35 mil pesos? Ya lo último, yo tuve que llamar a la gente, a la familia mía, ha llegado, y explicarle la situación, yo estaba desesperado ya, lo imagínese. Me dice que otra persona también lo está... A otro, el tío del sobrenomio también le quitaba 70, padeciendo ese pasaje, pero el sobrenomio. Entonces, ¿cuál ha llamado usted que le hace? No, yo le hago a la gente que tenga leita, porque las redes sociales están muy difíciles en la calle. Yo a veces no me gusta coger llamadas desconocidas, pero como yo trabajo, hay mucha gente que me dice, mira, te llamo a fulano, de un trabajo. Entonces, me llaman a la tarjeta, y yo estoy dando mis servicios. Entonces, ahí es que yo trabajo, yo vivo de eso, de trabajar con mi teléfono. Entonces, ¿35 mil pesos? Sí, 35 mil pesos. ¿Usted fue y lo llevó? No, yo deposito en la palla, estaba desesperado, era. Entonces, ya los amigos míos, ahí yo decido la situación. Y yo sale ahí, y me dijo, yo vamos a ayudarte, porque tú vas a coger una vuelta fácil, y tú no sabes dónde tú vas a llegar. Después eso pasó, y que era el coronel Carrato, y que me estaba ayudando. Él me hizo una vuelta, porque para eso fue a llegar a dormir. Y que toda la familia, los nombres completos, y dónde vivían, y todo, porque me hicieron. Como yo era, y el sobrino mío me dijo, oiga, me dijo que le abraza a la doña. Él venía pronto a traerle algo. Como él siempre está acostumbrado a ver mí. Por eso, porque yo ya, por verdad, yo llamaba allá. Cuando le llamaba a mí, nadie me coge el teléfono, igual que ellos. Miren, no quiero terminar este programa teleinformativo semanal. No sin antes desahogarme, decirle a ustedes la gran preocupación que hemos tenido. Ustedes saben que Santiago, en los últimos siete años, ha cambiado en más de 180 grados. Ustedes saben que la mayoría de alcaldes que han pasado por el ayuntamiento de esta ciudad corazón lo han hecho mal. Han sido bandidos sinvergüenzas que sometieron a Santiago en un vertedero en cada esquina, donde los gusanos usted lo podía ver de lejos, donde la gente estaba con la mano en la cabeza, porque Santiago se había convertido en la ciudad más sucia de la República Dominicana. Gracias a Dios y a la buena gestión del alcalde Abel Martínez, esa percepción cambió y Santiago se ha convertido en un modelo de gestión, en un modelo de ciudad, no solamente nacional, sino internacional. Usted puede estar de acuerdo o no conmigo. Usted podrá estar de acuerdo o no con el alcalde Abel Martínez. Pero lo que está bien hecho, hay que resaltarlo. Si lo estuviese haciendo mal, soy el primero en criticar en este programa que lo está haciendo mal, porque nosotros aquí no tenemos compromisos políticos con nadie, con ningún partido, con ningún color. El único compromiso que tenemos es decirle a ustedes, tal y como ocurren los hechos, no militamos, no recibimos nada, no estamos en ninguna nómina de ningún partido político, mucho menos de ningún gobierno, ni de este que está ahora, ni de lo que han pasado anteriormente. Pero hay que estar claro en eso. Entonces, ¿cuál es mi preocupación? Que he visto como una gran cantidad de personas que quieren llegar a esa alcaldía de Santiago y que nosotros sabemos de antemano, por el trabajo que han hecho tradicionalmente, que van a convertir ese ayuntamiento, en caso de ganar, en una cosa cualquiera. Que no le van a dar continuidad a la belleza, al trabajo y a la proyección de Santiago de los Caballeros. Vamos a esperar, vamos a estar confiados, que cualquiera que llegue ahí y se siente, siga haciendo y dándole seguimiento a lo que el ayuntamiento ha hecho en esta ciudad y cómo le ha cambiado la cara y cómo ha transformado y cómo le ha devuelto la confianza, la belleza a esta ciudad corazón. A ustedes solamente nos resta decirles hasta otra entrega de Teleinformativo Semanal. Bye, bye. ¡Gracias!